Es una noche de lo que cantamos las mujeres, que también los hombres están limitados, por supuesto. Nosotros no discriminamos a nadie, así que los hombres también van a poder cantar, bailar y cantar, por supuesto. Tenemos una gran sorpresa esta noche, va a haber pues varias cosas para todas las mujeres. ¡Lista! ¡Hola viejo! ¡Salud! ¿Qué es lo que vas a darle? ¡Muente, químete! ¡Muente, químete! ¡Muente, químete! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Alguien uomo sobrevivió! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y en el que hago que quieras ver y tú Y que corriera cerveza De aquí la voz, mar y el río Y en el que hago que quieras Arrancarme y a los brazos ya se liberar No quiero que me toquen, es la última clase Y en el que hago que quieras ver y tú Y en el que hago que quieras ver y tú Y en el que hago que quieras ver y tú Y en el que hago que quieras ver y tú Y en el que hago que quieras ver y tú Y en el que hago que quieras ver y tú Y en el que hago que quieras ver y tú Y en el que hago que quieras ver y tú Y en el que hago que quieras ver y tú Y en el que hago que quieras ver y tú Y en el que hago que quieras ver y tú